Orlando Sosa, integrante del Comité de Sentenciados por Justicia y Libertad, encabezó una marcha que partió del llano hacia el Zócalo de la ciudad para exigir al actual gobierno de Cue Monteagudo justicia para tres personas que fueron torturadas y una que fue asesinada en San Pablo, Huistepec. Acompañado por un grupo de personas, los afectados con consignas gritaron y dejaron ver que en Oaxaca no todo es fiesta, sino que por el contrario también hay protestas y asuntos sin resolver. Orlando Sosa pidió al actual gobierno intervenga ya que estos hechos en su mayoría fueron realizados en la administración de Ulises Ruiz Ortiz. Uno de los hechos más actuales es el ocurrido con una persona que fue agredido en su domicilio en la colonia Volcanes por policías municipales, por lo que Orlando Sosa expresó que el presidente municipal, Luis Ugartechea Begué, no ha hecho nada al respecto. Finalmente, los marchistas recorrieron las principales calles del centro histórico para posteriormente llegar al Zócalo de la ciudad de Oaxaca. Con imágenes de Arturo Gutiérrez para MBM Televisión, Ángeles Péreda.